En 2016, Major League Baseball volvió a ser territorio latinoamericano. David Ortiz iba a acaparar las miradas de cualquier manera tras anunciar su retiro, pero su monstruosa temporada obligó a preguntarle una y otra vez si cambiaría de opinión. En su año final, el Big Papi, lejos de bajar el ritmo, terminó con sus mejores números de la última década. Sus 37 conrones y 127 empujadas son solo superados por sus tres mejores años en Boston, de 2004 a 2006. A sus casi 41 años, pegó más dobles, 48, que en toda su carrera y dejó su mejor promedio contra zurdos, a los que les bateó 313. Se despide el hombre que acabó con la maldición del bambino, el que rompió el protocolo y se sacó una selfie con Obama, el que levantó la voz por una ciudad herida en su orgullo. Se va el hombre de la sonrisa contagiosa, aunque antes buscará un cuarto anillo con los Red Sox. Del Big Papi al pelotero más pequeño de las grandes ligas, hay una diferencia de unos 30 centímetros y casi 40 kilos, pero José Altuve hace rato que se ríe de los prejuicios. El segunda base venezolano cerró la temporada con su segundo título de bateo en la liga americana. Estafó 30 bases y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, sumó el poder a su arsenal. 24 conrones y líder de Houston con 96 empujadas. Dos detalles más, Altuve llegó a tres temporadas seguidas con al menos 200 hits y todo eso lo hizo con el sexto mejor sueldo, no de la liga, sino de los astros. Venezuela parece empeñada en producir campeones de bateo porque entre Altuve y Miguel Cabrera han ganado las últimas seis coronas en la americana. El Tigre de Venezuela quedó cuarto en ese renglón este año, pero volvió a tener otra temporada descomunal. Décima campaña con al menos 30 conrones y 100 remolcadas. En el camino, su hit 2.500, el más joven en llegar a esa cifra desde Hank Aaron. No fue el mejor año para los abridores latinos, pero Johnny Cueto, de regreso en la nacional, sacó la cara. 18 victorias que empujaron a los Giants al comodín y 198 ponches. Nadie en las mayores cerró el negocio como el dominicano Geuris Familia. El relevista de los Mets dominó el noveno inning del viejo circuito con 51 salvados, la mejor marca para un latino desde los 62 de Francisco Rodríguez en 2008. Comienza octubre, llegan los playoffs y una nueva oportunidad para brillar. Otro latino podría ser más valioso de la serie mundial, como ha ocurrido en cuatro de las últimas seis ediciones.